Tras ser reportado como desaparecido, fue hallado sin vida en una finca cercana a Fundación Magdalena a Oscar Arevalo, oriundo de Bosconia, quien transportaba ganado en un camión. A la víctima le propinaron un disparo a la altura de la cabeza y presenta signos de tortura. El conductor transitaba entre la Loma del Bálsamo y el Copey. Las autoridades capturaron a un sospechoso relacionado con el asesinato la noche del pasado jueves. Hay conmoción en el municipio de Bosconia, Cesar, tras la confirmación del asesinato de Oscar Arevalo, hallado con signos de tortura y con un disparo a la altura de la cabeza en una finca ubicada en inmediaciones de Fundación Magdalena. Ya está el camión en el Copey, gracias a Dios, tiene sangre la cabina. Parece que le hubieran dado un calibrazo al muchacho. Quien llevaba el carro estaba armado. Está armado, bueno, estaba. Aquí se lo quitó la misma policía en la Y. Y la gente lo jodió, compa, yo. La noche del pasado jueves, las autoridades capturaron a un joven de 22 años, identificado como Daniel Villalba, quien se cree que es el responsable del asesinato de Oscar Arevalo, transportador de ganado de 35 años de edad, que fue reportado inicialmente como desaparecido. Villalba fue detenido después de ser sorprendido conduciendo el camión donde se transportaba Arevalo. Según el reporte preliminar, el gremio de transportadores y la policía lograron ubicar a Villalba cuando se movilizaba con el vehículo en cercanías al Copey. El sospechoso fue trasladado a la unidad de fiscalía de Bosconia, donde se le espera imputar el delito de homicidio agravado. La investigación continúa y se espera que se descubran más detalles sobre los motivos y circunstancias del crimen. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.